Muy buen día tengan todos ustedes y bienvenidos sean a la segunda parte de nuestra cápsula de frutas y verduras, esperamos la disfruten, acompáñenos. Primeramente, ¿por qué verduras? Las verduras aportan muchos beneficios desde el punto de vista nutricional y previniendo enfermedades. Asimismo, son sobre todo importantes porque regulan el tránsito intestinal y porque las vitaminas que aportan modulan muchos procesos metabólicos. También, estas verduras, sobre todo las de color verde, te aportan magnesio y potasio. Estos minerales juegan un papel muy importante en la función muscular, en la relajación y la contracción. Además, el magnesio es necesario para la transferencia y la liberación de energía. Si eres aficionado a practicar algún deporte y a llevar una vida sana, es importante que sepas que un déficit de verduras en la alimentación diaria puede ser responsable de sufrir tensión muscular, calambres y o cansancio. Y ahora, ¿qué nutrientes nos aportan las verduras? Todos los vegetales tienen un alto porcentaje de agua y destacan también por su contenido de hidratos de carbono, fibras dietéticas, minerales y vitaminas. Sin embargo, tienen muy pocas proteínas y grasas. Primeramente, tienen un alto porcentaje de agua, al igual que con las frutas, existen verduras que contienen y aportan una mayor cantidad de agua al cuerpo al ser ingeridas. Esto también ayuda a la hidratación del cuerpo y con ello, que realiza sus funciones debidamente. Estos alimentos son muy importantes ya que el cuerpo pierde agua con actividades diarias como el sudar, llorar, orinar, respirar y el proceso de metabolización. Algunas verduras con mayor porcentaje de agua son la lechuga, por ejemplo, seguido por el pepino, entre otros. De ahí continuamos con los hidratos de carbono, que como ya vimos en la cápsula anterior, los hidratos de carbono son macronutrientes que ayudan al funcionamiento correcto de nuestro cuerpo, así como son los que alimentan a nuestro cuerpo de energía. Las verduras cuentan con una menor cantidad de carbohidratos que las frutas, sin embargo, aún hacen aportaciones significativas. Ahora, las fibras dietéticas. En general, un consumo adecuado de fibra dietética se ha relacionado con la regulación del tránsito intestinal, una mayor salud de la microbiota intestinal, contribución a regular los niveles de colesterol en sangre, prevención de algunos cánceres como el del colon, mejores niveles de glucemia, aumento de la saciedad y mejor control de un peso adecuado. ¡Qué belleza! Es decir, la fibra vegetal aporta volumen a su dieta, dado que hace que uno se sienta lleno más rápidamente y puede ayudarle con sus esfuerzos para perder peso o para mantener un peso saludable. También cabe recalcar que las dietas ricas en fibra pueden ayudar tanto con el estreñimiento como con la diarrea. La fibra puede ayudar a bajar el colesterol. Ahora vamos a continuar con los minerales. Las verduras son ricas en minerales como hierro, zinc, fósforo, potasio, calcio, magnesio o cobre, entre otros. Esos son micronutrientes impedecibles para el buen funcionamiento de nuestro organismo. El hierro, por ejemplo, resulta muy beneficioso para la sangre y el cerebro, ya que ayuda a la formación de hemoglobina. Además, es un potente nutriente para los músculos, los mantiene fuertes y sanos y contribuye al correcto transporte del oxígeno cuando están trabajando. El potasio, por ejemplo, está entre los grandes aliados del sistema nervioso. Impulsa el crecimiento del organismo, conserva sano los músculos y huesos y colabora en el equilibrio osmótico. El calcio se encarga de mantener los huesos y dientes sanos y participa, al igual que el zinc, en la coagulación de la sangre, entre otros. Ahora, para continuar, vamos a seguir con las vitaminas que éstas nos van a aportar. Primeramente, hoy en día se sabe que más de la mitad de la vitamina A y prácticamente toda la vitamina C que necesitamos la proporcionan los vegetales, al igual que cantidades importantes de hierro y calcio. Entre las más destacadas encontramos las vitaminas hidrosolubles, como la vitamina C, el ácido fólico, o las vitaminas del complejo B y las vitaminas liposolubles, como las vitaminas A, E y K. Y bueno, primeramente la vitamina A. Esta vitamina tiene propiedades muy beneficiosas para la vista, ya que evita la degeneración ocular, las cataratas, el síndrome del ojo seco o diferentes infecciones. Además, actúa como antioxidante, protege del cáncer, previene la diabetes y fortalece el sistema inmunológico. Las vitaminas de complejo B, como el ácido fólico, vitamina del grupo B, que propicia la acumulación de proteínas en el cuerpo, es conocida por su importancia durante el embarazo, ya que ayuda en la formación de glóbulos rojos y a la producción de ADN. Ahora continuamos con la vitamina C. Esta es famosa, como ya sabemos, por sus propiedades antioxidantes, ya que protege el ADN de las células y evita el envejecimiento de la piel. Además, tiene un papel fundamental en la absorción de hierro y calcio. Ahora, la vitamina E es conocida también como un antioxidante que protege a las células de los efectos negativos de los radicales libres. Continuando con la vitamina K, esta interviene en la coagulación de la sangre, impulsando incorrecto funcionamiento el organismo. Y bueno, como ya habíamos mencionado, las verduras no son una fuente de proteína sólida, son ni viables, pero sí saludables, con las que podamos suplir realmente las necesidades proteicas del organismo. El aporte de este macronutriente en estos alimentos no es muy elevado, ya que incluso las verduras más ricas en proteínas llegan a estar incompletas o a ser de bajo valor biológico por carecer de algunos aminoácidos esenciales. Para el comer mínimo recomendado de proteína al día, sería necesario consumir una gran cantidad de verduras, algo que sería difícil por la poca densidad calórica y los saciantes que son. También, como ya mencionamos, son bajas en grasas. Los vegetales y hortalizas son alimentos que carecen de grasas y son pobres en calorías, por lo que ayudan a mantener el peso y a combatir la obesidad. También las verduras pierden muchas de sus sustancias nutritivas que poseen cuando son cocinadas. Esta pérdida se debe principalmente a la oxidación al ponerse en contacto con el aire, a las altas temperaturas, largos tiempos de cocción y a la disolución en el líquido de cocción. Y bueno, una recomendación, ¿cuáles son las verduras más completas? Aunque todas las verduras contienen vitaminas, minerales y fibra, algunos tienen unos beneficios especiales, tales como las coles de Bruselas, que entre todas las verduras son las coles de Bruselas las que tienen mayor cantidad de carbohidratos. También casi el 90% de su composición es agua y también un alto porcentaje en fibra. Por esto, las coles de Bruselas son muy útiles para regular el tránsito intestinal y combatir el estreñimiento. Debido a su bajo contenido en grasas, es también apropiado como ingrediente en dietas que persiguen reducir el peso corporal. Ahora continuamos con las espinacas. Vegetal de hoja verde en una gran fuente de calcio, vitaminas, hierro y antioxidantes. Debido a su contenido en calcio y hierro, son muy recomendables para las dietas sin carne o sin lácteos. Ahora continuamos con el cale. Esta vitamina, esta tiene vitamina A, C y K y ayuda a controlar el colesterol malo y la hipertensión según la publicación anglosajona. Después seguimos con el brócoli. De la misma familia que la coliflor o la cale, las crucíferas son vegetales muy interesantes para nuestra salud. Una taza de brócoli cortado contiene 55 calorías, todas las necesidades diarias de vitamina K y dos veces la cantidad de vitamina C que se aconseja diariamente. Ahora continuamos con los guisantes. Estos van a aportar fibra, proteína, vitaminas A, C y K y algunas del grupo B con muy pocas calorías. Es lo que aportan los guisantes esas perlas verdes y dulces que se pueden incorporar a infinidad de ensaladas y guisos. De hecho son legumbres y no verduras, aunque se identifican principalmente como verduras. Por último está la remolacha. Su jugo te puede ayudar a controlar la presión arterial y la salud cardiovascular. También son muy buenos para los diabéticos porque contienen un antioxidante llamado ácido alfa-lipoico que podría ser útil para los problemas nerviosos relacionados con la diabetes o la llamada neuropatía diabética. Bueno, esto fue todo. Esperamos que hayan disfrutado de esta cápsula informativa. Nos vemos en otra más. Hasta pronto.